Caballero, al régimen nadie le regala nada. Cuando algo le llega a usted y le dicen que he regalado, olvídase eso, con algo ellos están pagando. Este fin de semana yo vi una noticia que no es nueva, pero lo que me llama la atención es los comentarios. A mí me gusta leer mucho los comentarios porque ahí es donde yo identifico cómo piensan algunas personas. Y por ahí saco, según la cantidad de comentarios que piensan de la misma manera o similar, hago mi propia encuesta de cómo está pensando el pueblo cubano. Y le hablo de esta noticia, esta noticia donde dicen que Rusia, Vladimir Putin, le regaló unos bomberos. Y había muchos comentarios, muchos comentarios felicitando a Rusia por el apoyo al pueblo cubano. Que eso es lo que tiene que hacer el mundo entero. Y para mí solamente me di cuenta de la inocencia que aún tienen muchísimos cubanos. Porque lo hacen desde la inocencia, no lo hacen desde el conocimiento. Acuérdense que en Cuba hay una censura oficial en contra de la información verdadera. Mucha gente, bastante gente hoy en día anda en las redes sociales y todas esas cosas, pero no es la mayoría del pueblo cubano. La mayoría del pueblo cubano no tiene teléfonos celulares, no tienen acceso a esa información global y mayormente se entretienen viendo las noticias que le pone la televisión cubana, que son, como todos sabemos, son noticias parcializadas a favor de ellos y nada que tenga que ver con lo que está pasando realmente en Cuba. Nada. Todo es lo que pasa en Suecia, lo que pasa en Noruega, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Canadá, lo que pasa en cualquier parte del mundo, menos lo que está pasando y sufriendo realmente el pueblo cubano. Y cuando tocan algún temita de eso, es por la arribita y no se preocupen que lo vamos a resolver. Y si no lo hemos resuelto, es por el bloqueo. Imagínate, hay mucha gente que está enajenada realmente. Y yo... Y puse un comentario en Facebook donde yo le explicaba cómo el pueblo cubano está pagando esos camiones de bomberos que supuestamente me explicaron mucha gente, son camiones viejos del siglo pasado, camiones que probablemente tenían tirado por ahí o guardado por ahí o ya eran viejos por ahí. Pero ese no es el tema. El tema es cómo la dictadura cubana está pagando eso. Está pagando eso con cientos de mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Está pagando eso con el apoyo de solamente cinco países en el mundo, entre ellos Cuba, a la invasión de Rusia en Ucrania? ¿Está pagando eso con el silencio de ese genocidio que está realizando Rusia contra el pueblo ucraniano? Con eso es que el pueblo cubano está pagando esos bomberos, esos camiones de bomberos, esas pipas, lo que sea. Con eso es que lo está pagando. No hay ninguna ayuda gratuita. No hay ninguna ayuda... No, no, no. Yo me... Me imagino yo que ellos dirán, oye, pipa, yo me estoy cagando, yo me estoy ensuciando en el mundo entero con la ayuda, con el apoyo incondicional a Rusia. ¿Qué ola? Porque no te veo que tú me estás salvando con nada. Y lo salva con un poquito de arroz, lo salva con unos camiones esos que probablemente dentro de 15 días no sirven para nada. Y con dos o tres cositas más. Estoy seguro que con dos o tres cositas más que no vemos. Pero ahí es donde está pagando la dictadura. Esos camiones que llegaron, que no... Que no son donaciones, son pagos. A usted se lo venden como donación. Usted que no está bien informado, usted que no tiene cómo cuestionar al poder cubano para averiguar bien cómo funciona ese mecanismo. Pero nosotros que estamos fuera, que sabemos cómo está funcionando el mundo, nosotros que sí sabemos o entendemos cómo funciona el mundo porque tenemos la posibilidad de más información. No es que somos más inteligentes, sino que tenemos la información y al tener información nos convertimos en inteligentes. ¿No entiendes? No es nada que eso. No es que nosotros somos superiores, sino que tenemos información, sabemos cómo funciona el mundo, sabemos cómo funcionan estas cosas y deducimos de una forma fácil. De la forma que están pagando esos camiones. También tengo otro tema y es sobre lo mismo, sobre lo que comentan los cubanos. Estima, el fin de semana, la semana pasada, llegó un pequeño crucero a Cuba y lo estaban vendiendo bombos y platillos. Y como le acabo de decir hace rato, yo leo, a mí me gusta, leer los comentarios para saber cómo piensa la gente. Y la mayoría de los comentarios que eran de muchos cubanos de la isla era ¡Qué bueno! ¡Que vengan más turistas! ¡Qué rico! ¡Ay, que no sé qué! como alegrándose de algo que ellos no tienen ni la mínima oportunidad ni tan siquiera de tocar el barco. No, olvídate de montarse, olvídate de participar, olvídate de unas vacaciones, olvídate de eso, ni tan siquiera de tocarlo. Pero lo peor de todo esto es que ellos ellos no, porque yo también vivía allí y también es una cosa que yo critico cuando yo nos separamos, no, nosotros cuando vivíamos en Cuba jamás y nunca exigimos nada. En mi época, por lo menos en esta época hay algunos hoteles y hoteles que se pueden entrar, en mi época ni tan siquiera podíamos entrar a los hoteles, ni tan siquiera podíamos comer en los restaurantes de los hoteles, las tiendas de los hoteles y en muchísimos lugares no teníamos exceso a nada de eso. Es más, era prohibido terminantemente, podías ir preso por intentar entrar a un hotel en Cuba y no reclamamos nunca y si reclamamos también yo entiendo de que en aquella época no se reclamaba porque había otras facilidades, después se acabaron esas facilidades, había otras cosas más diseñadas para el cubano y uno veía eso como ah ok, pero había algo. Hoy en día hay, pero no le toca porque no tienen, la gran mayoría de las personas no tienen los requisitos para poder llegar a esos lugares y el cubano como que se ha anestesiado a vivir de la caridad de la caridad es lamentable ¿no? Entiendo por qué pasa son 64 años de una brutal ideologización imagínate tú ponerme en el drama ese tratar de decir esa palabra tú sabes de bajarte tus expectativas de 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 hacerte un ser humano de quinta o sexta categoría que tú no tienes derecho a nada por culpa del bloqueo y que hemos o aprendieron a conformarse o yo aprendí también cuando me tocó vivir en esa en ese suplicio me aprendí a conformarme con eso el cubano como que le apagaron la llama de la vida, la llama de la libertad y por eso yo hace un tiempo atrás yo hice un video, un comentario donde yo decía que al agua cubana y a la comida que le dan al pueblo cubano le echaban un algo, algo le echaban algo tenían que echarle al agua y a la comida porque si usted analiza el cubano instantáneamente sale de Cuba, cambia la forma de pensar instantáneamente al otro día o dos días después o cuatro días después y algunos que aunque no te lo dicen porque tienen miedo a la dictadura porque quieren regresar por el motivo que sea pero en privado o no públicamente instantáneamente te dicen yo lo que no te usas, yo lo que no quiero ensuciarme pero lo que no le importa instantáneamente tú ves que cambian por eso yo soy de los que creo full por ciento de que en Cuba le echan algo a la comida para tener anestesiado al pueblo cubano algo le echan al agua algo le echan a la comida algo le echan al aire que respiran los cubanos en Cuba porque no puede ser que la gran mayoría de los cubanos hayamos estado anestesiado cuando delante de nuestros ojos hemos visto toda esta barbaridad y no fuimos capaces de criticarlo en la gran mayoría de los casos algo tienen que estarle dando a los cubanos algo algún anestésico algo porque no puede ser porque instantáneamente cuando salen de Cuba cambian su forma de pensar cambian su mentalidad cambian su estilo lo cambian todo cuando dejan de ingerir esa agua cuando dejan de ingerir esa comida cuando dejan de ingerir no quiere decir que hay dos o tres que parece que que le hizo tanto efecto que todavía se mantienen fuera de Cuba y siguen pensando de la misma manera o sea parece que le hizo un efecto permanente pero la gran mayoría se desintoxica instantáneamente y cambia completamente su forma de pensar hay algo no en la comida en el agua que dan en Cuba que que tiene al pueblo cubano anestesiado bueno